¿Por qué están en contra del proyecto de ley ocuparon Montevideo Gas en Ciudad Vieja? En el proyecto de ley se establece la continuidad de privados al frente de la distribución de gas por cañería, según explicó el dirigente. Esta semana, a más tardar el jueves, nos han informado, se vota a la Cámara de Senadores un proyecto de ley de marco regulatorio de gas natural, que así como está planteado, habilita continuar con la privatización del sector. En tanto la importación, la distribución, el transporte, se establece que se pueda concesionar por 30 años con opción de una prórroga de 10 más. Nosotros estamos en contra de eso porque hace 20 años que estamos privatizados y el balance es francamente negativo. No ponemos ejemplo de hace mucho tiempo atrás, en estos meses, diciembre, enero, febrero, y va a seguir. Hay un 30% de las facturas que está llegando estimada al usuario porque no hay suficiente toma de consumo y no hay suficiente toma de consumo porque la empresa privada dice que no quiere tener ese gasto de incorporar más personal. Proponen que una vez finalizados los contratos de concesión, el Estado gestione el servicio. Por eso hoy concurrirán al Parlamento a la hora de la reunión de la bancada del Frente Amplio con las actuales y futuras autoridades del Ministerio de Industria. Antes se reunirán con el secretariado del PITCNT. Gracias. 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 Gracias.